Parece normal que en estos tiempos confunda pasión con sentimientos y por eso es que los sueños De llegar juntos sabíamos que así no se ve Por definición el amor nace el pueblo Y solo muy pocos consiguen lograr enfrentar a sus miedos que será del sentimiento El amor puro y eterno ¿Dónde estar? Déjase llevar por el deseo Tal vez la pasión en un momento Es no poner en la balanza Los valores y el respeto casi no se ven Por eso mi amor tú y yo estamos completos Hoy con nuestro amor seguimos sorteando Tantos momentos y por eso es que los sueños Tantos momentos y por eso es que los sueños Al llegar juntos sabíamos Hoy se ve Tantos momentos y por eso es que los sueños